La comunicación está dentro del marco de lo que llaman las habilidades blandas. Habilidades duras, quise decir, son aquellas que tienen que ver con el conocimiento, lo que aprendiste en la universidad, etc. Pero las habilidades blandas como liderazgo, como capacidad de manejo de un grupo de personas, como la comunicación es fundamental para tu vida. Ani, tan importante es el comentario que acabas tú de decir. Yo tenía antes del taller una chica que sabe cuatro idiomas, pero no abrió la boca nunca. Nunca abría la boca. Entonces, ¿cuántos idiomas habla? Ninguno, ¿verdad? Entonces, aquí el detalle es que al darte cuenta que tú, al tener una mejor comunicación, no solamente tiene que ver con el trabajo y con las posibilidades que tú tengas para tu trabajo, para tener una relación de pareja también armoniosa y funcional, para saberle decir a tu mamá, mamá, te amo, pero así no son las cosas, establecer límites, para atraer a tu hijo y decirle, hijo, te equivocaste, pero tienes la posibilidad de seguir adelante. La forma como tú te hablas y te aprendes a hablar a ti es la oratoria para la vida, que tú vas a aplicar después en el entorno inmediato y, ¿por qué no?, hasta también en tu trabajo. Entonces, el punto aquí es brindarte herramientas, entender que aquel que no se sabe comunicar es aquel que no va a tener posibilidades de crecimiento. Y eso aplica en todo en tu vida, en todo, posibilidades de crecimiento laboral, personal, como tú quieras llamarlo. Entonces, por ello, hemos creado los talleres de oratoria para la vida, para que ya sea bien vía online o presencial, también para adolescentes, puedas hacerte de estas herramientas que puedas aplicar en tu día a día y también en tus áreas de trabajo y de desempeño. Vamos a comenzar nosotros el próximo 17 de febrero en el horario sabatino y luego el 26 de febrero de lunes a viernes también en el formato online. Esto fue cuando llegó la pandemia y dije, ¿y ahora qué hago yo? ¿Ahora qué me invento? Y nació el taller de oratoria para la vida. Ha sido una referencia, ha sido súper exitoso, son más de 16 cortes que hemos tenido ya y de verdad que ha sido muy, muy bueno. Entonces, a ver, para que tú puedas cambiar y cuál es la diferencia fundamental entre una persona exitosa y una que no lo es, siempre lo hemos dicho, la manera y forma y capacidad de comunicarse consigo mismo y con su entorno. Mejora tu manera de comunicar, vas a mejorar tu vida y eso es automático. Bueno, mejor dicho, no lo pudiste hacer ahora. ¿Puedes regalarnos algunas herramientas o par de herramientas para que la gente la comience a aplicar para tener una mejor comunicación? A ver, vamos a hablarles del tono. El tono y del ritmo. Voy a hablarte de dos. El tono y el ritmo. Cuando tú hablas, tú estás de repente o vas a dar un discurso o quieres generar una emoción alta. Cuando tú quieres generar una emoción alta, ¿tú qué haces? Subes el tono y aceleras la manera de hablar. Ese es el ritmo. Por ejemplo, imagínate esta narración. La tiene Messi, se la pasa a Cristiano, Cristiano Mbappé, chuta, gol. Aburrido, ¿verdad? Así que no. Entonces, ¿qué haces tú? Tú cuando aceleras el ritmo, estás acelerando también la emoción. Subes el tono. Entonces, la tiene Cristiano, Cristiano, se la pasa a Messi, Messi, Mbappé, la chuta y gol. Ahí haces que quieran levantarse del sillón y saltar. Pero cuando tú quieres reclamar algo o cuando tú quieres, además, que la persona esté aún más cerca de ti, tú dices, les quiero mencionar algo. Y esto que les voy a mencionar es muy importante. Te ralentizas el ritmo, bajas el tono, la gente está pendiente. ¿Qué es lo que va a decir este tipo ahora? Entonces, cuando tú logras hacer que sea una onda y no una línea a la hora que tú estás hablando y estás comunicando, pues tienes la atención de las personas. Tu voz es fundamental, practica ejercicios de respiración, de adicción, de articulación, pero sobre todo lee, culturízate, aprende palabras distintas que te permitan hablar, pero eso sí, de forma clara, simple y sencilla. Mientras más sencillo hables, más profundo va a calar tu mensaje. Bueno, y con esto, por supuesto, despedimos esta parte de tus redes sociales ya para irnos a la pausa. Arroba Gatotel, ahí tienes todas las informaciones. Gracias por la oportunidad. Todas las informaciones del taller.